¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y este no es un vídeo de elección, sino que es un vídeo en el que comparto con vosotros un poco lo que ha sido la experiencia de este canal durante dos meses. Y es que los números han subido bastante. Por ejemplo, hemos pasado de 25 a 50 y pico seguidores, las 10 horas de visualización ahora se han acumulado hasta 25, y eso significa un incremento del 100% por una parte y del 150% por otra, lo cual para mí supone un éxito. Es como tener ya casi a una clase universitaria delante mío, que no os sintáis presionados de ninguna manera como yo lo hice en la universidad, pero bueno. También tengo más barba, proyecto más la voz, le intento dar más musicalidad, estoy más suelto en general. Espero que eso os ayude a prestar más atención, porque yo sé que tener a un profesor que abre muy poco la boca, que es un pelmazo, pues no ayuda en nada. Así que, bueno. Creo también que he aportado material más o menos bien sintetizado y bastante bien traducido o, si acaso, transcrito fonéticamente. Eso sería lo que ningún otro lingüista que he estado mirando aporta. Y creo que es una ayuda esencial para practicar bien el nórdico antiguo. Cosas que puedo mejorar. Creo que el rigor, entre otras cosas. También podría estar aprendiendo a hacer edición de vídeos, que lo intenté en su momento cuando quería colgar cursos en Udemy, uno de iAppleScript. Y poco más. Quería compartir con vosotros una parte de esta satisfacción, esta alegría, este orgullo propio de crear algo. Y nada, muchas gracias. Espero veros pronto, que sigáis aprendiendo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!